Música 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 Pondré mi corazón bajo mil llaves, para que yo no pueda lastimarlo Si quieres divertirte a la feria, ahí podrás comprar hasta mi lado Tú miras el amor según su mundo, te miras el valor a las pasiones Tú miras el amor según su mundo, te miras el valor a las pasiones